¡Gracias! Alguna vez cambié de rumbo Alguna vez te encontraré Y te diré cómo me fue ¿Qué hora es? Yo no sé, no quiero saber Porque hoy yo me siento muy bien aquí Y hoy yo me siento muy bien así Alguna vez el sol Alguna vez cayó en tu pelo Y alguna vez te contaré Cómo es el mundo que no ves ¿Qué hora es? Yo no sé, no quiero saber Porque hoy yo me siento muy bien aquí Y hoy yo me siento muy bien así Hoy yo me siento muy bien aquí Y 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 hoy me siento muy bien aquí Y hoy me siento muy bien aquí Gracias por ver el video.